Hostia, Toni, doa flair de una ahí. Tiene pinta de... joder, que deja la... la qué, la qué, la qué, la qué. La pierna bien. La pierna. Diréis, qué rándome el Toni, en una cama, durmiendo, con gorra, gafas y camiseta. ¿Sabéis qué tal es lo que es rándome? Que yo esté con este señor en Madrid. ¡Let's go! Así que, broskis, este vídeo va a tratar básicamente de esto. Vamos a enseñaros qué tal es el Madrid Urban Sport, el evento que hay, las paraditas, la gente, los riders, lo que hago con Uri, con Jordan y demás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es enseñaros la habitación del hotel y luego iremos al evento que, como siempre, llegamos tarde. ¡Vamos! Por aquí tenemos las vistas. No están mal, están bastante guays. Sin más, por aquí tenemos un sillón, las camas, una mesita de noche. Esto es el minibar, que el Uri casi me lo jodió ayer y te voy a pagar un pastón. Hay que ver, Uri, que nada más llegar a Madrid y nos intentan robar y encima tú me vas a romper el minibar y me van a comer un pastón, tío. La tele, una mesita, bueno, la otra cama, la mesita, aquí un armario. Aquí tenemos la mochila de Uri con la bicicleta, que están súper guapas las neumáticas. Ojo, Uri, neumáticas, que no sé ni hablar dónde estás, por cierto. Oye, aquí está el baño, tío. ¿Qué haces así, bro? No, nada, no sé. ¿Qué cojones? Equilibrista de buena mañana. Si hay que entrenar, sí. Vamos, ya que llegamos tarde, Uri. Vamos a ver, bro, con todos los desayunos que hay aquí y he ido a parar a lo más pocho, tío. El tío no está mal, está bien. Sí, yo siempre he hecho. Bueno, bro, que aproveche de buena mañana. Igual bien. Señor Uri, antes de llegar al evento quiero que hagas un dúo a 180, loco. Ojo. Toma, de buena mañanita. Muy bien, muy bien. Estamos llegando al evento y ahora no podremos grabar porque vamos a hacer contenido para Seat, así que cuando acabemos os enseñamos cómo es el evento. Broskis, hemos acabado ya de grabar con Seat, así que ahora os vamos a enseñar las tiendecitas y las cositas que hay en este evento, así que vamos para adentro. Mira parada, Seat, el stand de Seat, bro. Aquí es donde hemos grabado, hemos tirado los patinentes y mil movidas. Tío, brutal. Hemos grabado un TikTok muy guapo, ¿vale? No puedo desvelar nada, pero lo vais a tener en su cuenta, así que... Ha estado chulo, vamos al siguiente. Luego por aquí tenemos la paradita de Chrome, que está este jefe de aquí, Unai. ¿Qué pasa, bro? Quiero que te hagas unos turquitos para mi canal de YouTube. ¡Pero bueno! ¡Pero, bro! ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Eres Dios con el Kendama. Bueno. Muy bien, muy bien. Me ha sorprendido. Me voy ya a la siguiente stop. Luego nos vemos, crack. Venga, vamos. Próxima parada. Tenemos aquí una paradita de Finger Escape, así que vamos a ver si nos sale algo y también vamos a grabar un par de tomitas a Luri. ¿Pero tú dónde vas ahora con el Finger Escape? ¿Sabéis hacer algo? No lo sé, vamos a probar. Prueba, prueba algo, lo que sea. Dios, hermano, estás loco. Pero ahora le toca a este chino de aquí, como siempre. Uy, te doy la gafa de... Toni, deleítanos un poquito con el Finger. Quédate con tu, tío. Venga, va. No te creo. What the fuck? Bueno, yo creo que ya con esto, vamos a la siguiente parada. Vamos. Siguiente paradita. Dilo tú. Vamos en NERF. NERF. Vamos. Vamos a ver si nos dejan probar una pistola de agua. Hay que buscar a otra víctima, bro. Vamos a por los pies juntos. Oriol, siguiente parada. Tera Body. Vamos a probar a ver esta terapia. ¿Qué tal va? Sí, porque tiene unas pistolas muy raras que... Bueno, ¿qué es esto? Terapia de percusión. Tienes que probarlo. Tiene pinta de... Joder, que deja la... La qué, la qué, la qué, la qué. La pierna bien. La pierna. Vale, relájate. Venga, va. ¿Cómo lo llevas? Bien, de momento. Vamos flojito. Puedo apretar más, pero de momento flojito, ¿vale? Vale. Hostia. Hostia. Se lo está gozando, bro, ¿eh? Ya, es el olor, es cara de otra cosa. De gustillo. Muy bien. Tony, ¿estás preparado? Vas a flipar, ¿eh? Good year, bro. Flipa, ¿eh? Soy una persona nueva aquí. Qué bueno, ¿eh? Increíble. Chavales, ha sido una pena, pero hemos llegado tarde. Pero bueno, este es el parque donde hacen las competiciones de rampa, de BMX, de Stoopers. Y nada, vamos a ir a la zona de Strip. Y yendo a la Skid Plaza de la Urban, nos hemos encontrado con el Skid Park de Legacy, que lo tenemos aquí atrás. Que luego tenemos que ir a grabar algo al Skid Park de Legacy para Hot Seat. Estamos en la zona de Strip y bueno, la verdad que es un parque muy guapo y mañana lo vamos a probar, así que no os lo podéis perder. Aquí es donde se organizan todas las competiciones de Strip y demás. Y mira que hay por allí, un patinete eléctrico y una moto de Satmo. Tenemos que hacer algo mañana aquí, ¿eh? Sí, es verdad. Y guapo. Vamos al siguiente que me ha dejado la mochila donde los masajes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estaba dudando ya si me había dejado la mochila aquí o no. Menos mal. Sí, me había dejado la mochila, tío. Me había dejado delante del stand de Seat y ahora vamos a hacer un par de truquitos. Un flare, un bagelie, no sé, cualquier cosita. Vamos, 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 vamos. Ya estamos en el Skid Park de Legacy y estamos esperando a que venga la organización para organizar lo de Hot Wheels. Pero antes de eso, ¿qué vamos a hacer? Un par de truquitos, ¿no? Le damos un par de truquitos y le grabamos a la peña y bueno, ahora lo veréis. ¡Vamos! Han hecho todos un par de truquitos. ¿Ahora a quién le toca? ¿A ti? ¿A mí? ¿A este abuelo de aquí? ¡Vamos! A ver, guerrero, ¿qué ha pasado? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo digo yo, Toni. Al Toni y al Uriol no le dejan grabar más. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una cosa de Hot Wheels. Así que nada, broskis. Luego nos vemos. Adiós. Shhh, broskis, primer día completado. Mañana es el segundo, pero el último. Así que yo me voy a decir ya, que me lo merezco. Hasta mañana, broskis. Buenos días por la mañana. Estoy reventado, sobado. Pero bueno, ya estoy listo. Tengo magia. Hay que irnos ya que llegamos tarde. Hay que perder tiempo. Vámonos, chuli. Hemos llegado ya al Moose. Hemos grabado ya lo de Hot Wheels. Ahora os voy a poner un par de clips de cómo lo traer en el street para entrenar. ¡Hemos grabado ya lo de Hot Wheels! broskis ya hemos llegado a la estación de madrid a variar estamos perdiendo el tren qué quieres decir más nada sobre todo agradecer a madrid urban sport a seat a hot will han hecho un buen trabajo hemos hecho también un buen equipo y bueno uriol como ya hace tiempo que no sale sin mi canal te ha dejado a ti que hagas el honor de este vídeo así que un pres un besito en el culo a todos y hasta la próxima ya hemos llegado al hotel primer día completado ahora buenos días por la mañana a la pero ten cuidado hombre que te cargas al niño está bien chiquitín está bien muy bien voy a pedir que un par de turquitos con los que están mirando abrió salimos en la tele adiós ojo madre mía tony tiene trabajo aquí de buena mañana qué tal todo bien esto lo va a quitar ya tiene pinta de joder que te jala lo primero de todo las pistas no están mal están bien así que bueno bien tenemos un edificio delante pero bueno así que este vídeo va a tratar de eso así que broskis este vídeo va a tratar un poquito de eso de cómo es el madrid urban sports el evento que hay las paraditas que hay pero bueno de buena mañana qué tal es el evento las paraditas que hay los riders me chicha de perdón aquí no a la estamos grabando un blog para youtube somos influencers del evento vale es como se dispara no tienes más agua hay que buscar alguna presa hay que buscar otra víctima creo que sería mejor usar mi pistola de agua ya hemos llegado a la estación de madrid y lo único que tengo que decir es dar las gracias al madrid urban sports a hot wheels a seat y hasta que está en la experiencia pero muy bien la verdad que este año para mí hasta mañana